Música Just feel the music, don't feel the pain We are in a river, we are all insane It's getting better, it's not a game You want to live in it Habéis sido los tres peluqueros elegidos para venir a San Fermín a peinar a toda la gente que se deje, por así decirlo ¿Es un reto? Yo creo que sí, es un reto bastante bueno Habéis sido tres en toda la península, hay muchas comunidades autónomas y estamos Bilbao, Pamplona y Valencia ¿Quién de los tres crees que va a dar más saldo de pecho? Yo creo que los tres, vamos en equipo Mojate, venga, mojate un poco y di Valencia, Bilbao o Pamplona Bueno, pues si me tengo que mojar, yo creo que Valencia Bueno, tal pique, me gusta esto del pique A ver, es de Bilbao, ¿no? Bilbao, Bilbao Merche, recae en ti Por dos razones, Bilbao O sea, Bilbao, Bilbao, dos a uno Y cuestión de pecho ¿Cuál sería el peinado encierro 2010? ¿Cuál sería? El peinado para el encierro 2010 Yo soy de Valencia Pamplona Joder, difícil, el peinado Yo creo que una coleta Para poder correr más Aerodinámica, sí Es como los coches, ¿no? Bueno, Merche, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron Tienes que venir a Pamplona, tienes que ir a peinar Ha sido tú una de las elegidas para ir Un orgullo, un orgullo ¿Te gustó por lo menos, no? Sí, mezcla de sentimientos, de sensaciones Pero bien, bien Lo siguiente después, ¿qué va a ser? Daremos lo que se pueda ¿De qué acibeles? Es que eso es lo que estaba pensando Los tres acibeles Fashion Week Pero no a desfilar, ¿eh? Que ya os conozco ya los tres Que ya lo tengo